Y de su lado, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene 10 provincias en alerta roja, verde y amarilla por posibles inundaciones repentinas, urbanas y rurales, crecidas de ríos y arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. También informó que 14.780 personas están desplazadas a casas de amigos y familiares y 607 alojadas en nueve albergues oficiales. En verde está Sánchez Ramírez, Samana, La Vega y Espaillat. Viviendas afectadas continúan 2.956, vivienda con daños parciales 125, viviendas destruidas 122, desplazado a casas de familiares continúan 14.780 personas, carreteras afectadas 7, comunidades incomunicadas 66. Indicó que en alerta verde están Sánchez Ramírez, Samana, La Vega y Espaillat. En alerta amarilla están María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Santiago y Valverde. En alerta roja Duarte, en especial la zona del Bajo Lluna y Montecristi.